En el comienzo de los tiempos hubo una reunión de todos los dioses. En medio de esa distendida, amena y divertida charla se les ocurrió crear el universo. Cada uno de ellos tenía una especialidad, una habilidad diferente a los demás. Así es que comenzaron por dividirse en las tareas y decidieron reunirse nuevamente para comprobar cómo iba todo aquello que habían creado. Los dioses de la luz comenzaron a crear las estrellas y todos los objetos refulgentes del universo. Estaban tan fascinados por ello que crearon primero algunas, luego cientos y después miles y miles, millones de estrellas. Eran verdaderamente hermosas y se veían espectaculares y brillantes en contraste con la alegrura de la nada. Los dioses de las profundidades no querían quedarse atrás, así que diseñaron los planetas y, dentro de alguno de ellos, océanos muy profundos. A uno de los dioses se le ocurrió que sería magnífico crear mares de fuego, pero los demás pensaron que podría ser peligroso. Después de mucho de liberar, finalmente los crearon, pero decidieron dejarlos guardados dentro de algunas montañas, aunque de vez en cuando los dejarían salir para que iluminaran todo el entorno. Había un grupo de dioses encargados de crear la vida, pero no lograban ponerse de acuerdo. La mayoría pensaba que lo mejor era hacer seres que no pudieran pensar por sí mismos. A uno de ellos se le ocurrió que lo mejor era crear una vida pequeña y fugaz, y entonces creó a un mosquito. Sin embargo, se volvió tan molesto que decidieron enviarlo al planeta Tierra para que los dejara en paz. Otro de los dioses pensó que tal vez sería más divertido si creaba una forma de vida ágil, llena de habilidades, además de hermosa. Entonces creó al gato, pero salió demasiado independiente y pronto se les escapó, sin que pudieran saber adónde había ido a parar. Viendo todo aquello, otro de los dioses sintió que era mejor crear un ser que fuera más amable y cercano, que acompañara a los dioses a donde fueran y no se escapara la primera oportunidad, como había hecho el gato. Así fue como se pensó en el perro y se creó. A todos los dioses les encantaban los perros, pero según el cuento oriental, a uno de ellos le molestó que no pudiera pensar y que no pudiera hablar. Uno de los dioses no estaba conforme con las formas de vida que habían creado sus compañeros y decidió pensarlo todo un poco mejor. Se tomó algunos siglos para ello y al final decidió elaborar un ser lo más perfecto posible. Le daría una inteligencia para que pudiera pensar y un corazón para que pudiera sentir. Pensaba que no tenía sentido crear un universo si no había alguien capaz de admirarlo y comprender su significado. Fue entonces cuando ese dios creó al hombre. Era muy parecido a los dioses, mucho. Una vez lo hizo, todos vieron que el nuevo ser estaba tan desorientado que no sabía que hacer ni cómo existir. Entonces otro de los dioses se le ocurrió entregarle el don de la felicidad para que no estuviera tan inquieto. Cuando lo hizo, el hombre se acostó plácidamente sobre un prado y allí se quedó, sin más, contemplando las estrellas. Pasaron varios siglos y no se movía de allí. No hacía nada. ¿Para qué tendría que moverse de allí si era eternamente feliz? Su corazón estaba lleno de dicha y no necesitaba nada más. Otro de los dioses al ver esto pensó que su compañero había cometido un error. Darle la felicidad completa al hombre no había sido más que convertirlo en alguien pasivo, que no hacía uso ni de la inteligencia ni de la sensibilidad con las que estaba dotado. Entonces se le ocurrió otra idea. No quería quitarle la felicidad al hombre, pero tal vez sería bueno ocultarla. Así el hombre se vería en la necesidad de buscarla y dejaría esa insana pasividad. A los demás dioses les encantó la idea. Uno de ellos propuso que la felicidad fuera enterrada en un cofre y que escondieran las llaves del mismo. Todos los demás estuvieron de acuerdo, pero no sabían ni dónde poner el cofre ni dónde esconder las llaves que lo abrían. Algunos dijeron que lo mejor era ponerlo todo en el fondo de los mares y los océanos. Otros opinaban que era mejor hacerlo en el cielo. Otros que en los volcanes, pero nadie se ponía de acuerdo. Hubo una larga discusión. Al final, el dios creador tuvo otra excelente idea. Lo mejor es esconder el cofre y las llaves dentro de ellos mismos. Así no tendrán más remedio que conocerse para encontrarlos. Todos aplaudieron aquella idea. Más tarde, el dios de la luz dijo, mejor, pongamos el cofre de la felicidad en su mente. Así podrá encontrarlo mediante la inteligencia. Hubo otro gran aplauso, pero el dios de las profundidades añadió, quizá lo mejor sería que guardemos las llaves en su corazón y la bondad les mostrará el camino para hallarlas. Y todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo y esa, solo esa, puede ser la más feliz y la más amarga de tus horas. Pablo Neruda Encuéntrate a ti mismo y no tendrás que buscar nunca más por ningún otro lugar. Gracias Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Deja un me gusta como apoyo al canal, me ayudas mucho con ello. Y recuerda que si activas la campana, te avisará de los siguientes. Mira en la caja de información, te dejo los enlaces para las sesiones de meditación guiada. Para más información o consulta, tienes el contacto en la descripción. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.